Y ahora nos alcanza la fiesta, ¿dónde están las cervezas arriba, raza? Las cervezas arriba, el tequila, el whisky, la presión tomando, por favor Porque el vuelo está de fiesta, porque el tu estado de México En el sol, a mí la reviene de ti En tu vida, a mí la han querido a nadie tanto Existe un amor, para mi, para mi mente Los raíces, los arrancan más en el aire Eso, Virgín, ¡súbale, súbale! En el sol, a mí se hace vivir Hay secretos que pudieran relatar En el sol, a mí se hace el momento, en el primer Busca excusas, a mí no me cansaré Y aquí pasamos todos a cantar, dice Olvídame tú Mándame al demonio, dice Olvídame tú ¡Eso es! Borrame tu juguera y ponemos esos besos y nuestra misura Todo lo que hicimos Cuál es esa oscura Olvídalo tú Hermosa ¿Y dónde está ese grito, 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 grito? Vamos a cantarla más fuerte, rosa, dice Olvídame tú ¡Eso es solito, dice! Mándame el demonio y celebraré esta ruptura en tu corazón Te adentro en ti, celebraré listo Olvídame tú Porque ya te adoro A ver el abrazo de este lado, dice ¡Eso es! Borrame tu juguera y ponemos esos besos y nuestra misura Todo lo que hicimos Cuál es ese grito Olvídalo tú Hermosa Markel Y así comenzamos la fiesta esta noche